Lo que pretendíamos es poner en valor este tipo de arquitectura porque son auténticas obras de ingeniería, son estructuras mágicas que recuerdan un poco a la papiroflexia, de ahí el nombre que hemos puesto a la exposición, la minoflexia, y yo lo que invito es que la gente venga a la exposición pero que también las visite porque están en el propio territorio de la Comunidad Valenciana. Se hicieron en un momento muy concreto, son complicadas de ejecutar y bueno, pues dejaron de hacerse. Esto parte de un proyecto de Interreg, un proyecto competitivo europeo que se llama Alter Eco y lo que pretendía era regenerar las áreas turísticas degradadas de costa, que el turismo para la Comunidad Valenciana es nuestro petróleo, entonces intentaba trabajar y buscar alternativas sostenibles y nos pareció interesante mostrar una ruta de las arquitecturas, de las estructuras laminares. Además de la exposición, tenemos un catálogo en el que han participado muchos de los profesores de la Politécnica de Valencia, tanto de la Escuela de Caminos como de la Escuela de Arquitectura, con artículos de mucho más calado, pero que también se refleja en el catálogo los 16 ejemplos que están en la exposición con más detalle.